Perro como el perro, y por un peso de maldad La rutina, pedamela, que frujito Hasta pedamela, marona, pedamela, ay, bendito Hasta pedamela, la rutina, pedamela, que frujito hasta pedamela, marona, pedamela, ay, bendito Hasta pedamela, la rutina, pedamela, ay, bendito 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 Pueda pobre pa' pobre ¡Bendito! Libro patrízo ¡Bendito! Dice que es la suerte ¡Bendito! ¡Ella tiene el grito! ¡Bendito! ¡Oye, boricua! ¡Bendito! ¡Despierta lo juro! ¡Bendito! ¡Despierta mi canal! ¡Bendito! ¡Despierta lo juro! ¡Bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ajá! No, 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 no. No, 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 no.